Una guerra de huevos se desató en la ciudad, mientras que en los mercados los vendedores minoristas y consumidores no entienden de este problema, los empresarios avicultores en los últimos meses han comenzado a ver disminuidas sus ganancias por la presencia de huevos foráneos, que además, según dicen, no son de buena calidad. Lo único que queremos es que la competencia sea leal, que los costos también de ellos, es igual que nosotros, ¿con qué vamos a subir? Con los transportes, el medio de transporte que venía adecuado, entonces ahí van a subir sus costos. Los productores tenemos galletas que no podemos ni vender, prácticamente nosotros estamos supeditados a ellos para vender nuestros productos, nosotros no podemos vender nuestros productos, es una realidad, si no fuera la realidad no estaríamos reclamando eso. Jorge Niño Guzmán es un empresario avicultor que se siente afectado con la presencia de huevos venidos desde Chincha y Tarapoto por vía terrestre y fluvial. Denuncia además que mientras a ellos, Cenasa les vigila al milímetro el cumplimiento de las normas de bioseguridad, con los huevos venidos de otras partes, dice no haber ningún control, a pesar de los prolongados viajes que el producto realiza por tierra y agua. Así es, porque nosotros tenemos un huevo fresco del día, nosotros sacamos la producción de hoy día, ponen las gallinas, todas las 5 de la tarde y la producción 5 de la tarde está saliendo a la venta, o sea, no queda huevo acá para guardarse ni nada por el estilo. En cambio el huevo que está llegando, por ejemplo, de Chincha, viene desde Chincha hasta Pucalpa, que son más o menos 2 o 3 días en vía terrestre. Después se queda 2 días más en Pucalpa, después hasta que embarque en la lancha. No sabemos las condiciones cómo viene, a ver si viene en bodega, o viene mezclado porque en las lanchas también viene ganado, viene pescado, viene todo tipo de productos y personas, ¿no? Entonces ahí puede haber una contaminación. Si bien es cierto que las granjas salen con un registro de Cenasa, estamos bien, pero puede salir a periodo de la granja, pero en el transporte, en el transcurso ya que viene de Iquitos, ya se demoran 15 días, hablando de la ciudad de lo que es Chincha, ¿no? En la oficina del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, encontramos al médico veterinario Luis Farroñay, quien aceptó que los huevos traídos desde Chincha y Tarapoto son transportados en pésimas condiciones. Cenasa, para información, tiene un decreto supremo que es el 029, que es el reglamento del sistema sanitario avícola, en el cual en el artículo 58 detalla qué condiciones debe de reunir un medio de transporte para movilizar este tipo de mercancías. Si bien es cierto, como lo declaramos en la mañana, lo declaró la dirección, ningún transporte fluvial cumple con lo que se estipula en el reglamento. Nosotros ya hemos hecho la intervención o la inspección oficial, hemos dejado en manos ya del Ministerio de Salud, que ha tomado las muestras, que las ha enviado al laboratorio y que estamos esperando los resultados. Simplemente es eso, o sea, yo no puedo como inspector a simple vista decir que esos huevos, que si bien es cierto, no vienen en condiciones óptimas para el transporte, no puedo decir que esos huevos vienen malogrados o contaminados. Al entrar a la granja de Jorge Niño, nos sorprendió que un trabajador del lugar inmediatamente rocíe con un químico desinfectante especial a nuestra unidad móvil, haciendo lo mismo con la camioneta que se aprestaba a ingresar, con el chofer de la misma y con el mismo Jorge, esto por medidas de bioseguridad dictadas por Senasa, y por si fuera poco, todo vehículo debe luego pasar por esta charca que contiene insumos desinfectantes para las llantas. Con todas estas medidas, se espera evitar la contaminación de estas aves que diariamente ponen alrededor de 4 mil huevos dentro de estas modernas jaulas. Con toda la inversión realizada, este joven empresario siente que fue en vano por la competencia desleal que dice sentir junto a otros avicultores de la región. Un huevo nosotros nos cuesta, nosotros deberíamos venderlo un huevo en 23 céntimos, con costo de producción y un margen pequeño de utilidad, como debería tener todo producto, a 23 céntimos. 23 céntimos, ¿no? Normalmente que se vende en las tiendas, nosotros vamos al mayorista, los otros venden a 25 céntimos o 24 céntimos en mayorista, las bodegas pues son las que venden a 30 céntimos, no le le dan más porque no pueden vender huevo a 27 céntimos por el vuelto de los céntimos. Con la presencia de esos huevos que vienen de otra parte del país, ¿a cuántos están vendiendo ahora ustedes? A 20 céntimos, inclusive hasta 18 céntimos, menos de nuestros costos, prácticamente nosotros estamos vendiendo, estás perdiendo prácticamente. El mercado es libre y se regula por sí solo, es lo que nos dijo Pablo Rojas, gerente de la Cámara de Comercio de Loreto, al ser consultado sobre la competencia desleal que sienten los avicultores. Para empezar, como posición de Cámara de Comercio, no es una posición en sí, sino de que como Cámara de Comercio nosotros estamos en un sistema de libre mercado. ¿Qué significa eso? Que nosotros no intervenimos, por ejemplo, para regular precios, no nos reunimos con estos asociados para concertar precios, saben que eso está completamente prohibido. Entonces, el mercado se regula por la oferta y la demanda. Un producto puede venir de cualquier sitio y viene a competir en el precio. A un precio hay un comprador, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un producto que viene acá, Iquitos, de otras partes, y viene producción local, obviamente entra la competencia. ¿La competencia qué quiere decir? La competencia hacia los consumidores. Sin embargo, en otro pasaje de la entrevista afirmó que la Cámara de Comercio solo vela es la competencia de los servicios de los agrupcios. En el caso de los agricultores, nada pueden hacer por no estar inscritos en esta institución. Son dos las batallas que sienten estar librando los agricultores como Jorge Niño. Por un lado, exigen que Senasa sea riguroso con el control de calidad de los huevos venidos de otra parte, tal cual a ellos les exigen, mientras que por el otro lado están los bajos precios de los huevos foráneos, que a ellos les obliga a bajar sus precios hasta por debajo de sus costos. El mercado siempre se regula por la oferta y la demanda. Así como hay empresas que, por decir que salen del mercado porque no aguantan la competencia, habrá otros que ingresen para seguir compitiendo. Ese es el libre juego de la oferta y la demanda. Finalmente serán las autoridades competentes las que definan si el problema de fondo es un tema de mercado o de calidad de productos. Música Música Música